Muy buenos días a todos. Empiezo por los agradecimientos, por supuesto, a la Universidad Católica de Ávila y a CESBIMAC por organizar estas jornadas y, sobre todo, también a todos ustedes por estar aquí y compartir lo que hoy vamos a hablar en relación con la seguridad vial y los vehículos. Cuando venía hacia acá, esta mañana, esta fantástica mañana, venía pensando cuál debería ser la introducción de esta jornada, cuál debería ser el mensaje inicial. Y la verdad es que ayer, no sé si vieron en televisión, supongo que sí, ayer saltaron las alarmas y ya hubo declaraciones desde diferentes instituciones y personas reclamando qué estaba pasando con la seguridad vial. No sé si son conscientes de que este fin de semana ha habido 21 muertos, hacía muchísimos. Desde el año 2012 no había un fin de semana con tanta siniestralidad, desde el año 2012, con tanta siniestralidad un fin de semana como ha ocurrido este año. El mes pasado tuvimos más fallecidos y más heridos graves que el mismo mes del año pasado. Por lo tanto, nunca creo que una jornada para hablar de seguridad vial, para hablar de la visión cero y de los vehículos, es tan oportuna como la que hoy arrancamos e iniciamos. ¿Por qué lo de visión cero? Visión cero, como muchos de ustedes sabrán, muchos de vosotros, si me permitís tutearos, es una iniciativa, una iniciativa del Gobierno sueco que convirtió en ley. Y, en definitiva, venía a decir que era inaceptable para la sociedad sueca, inaceptable que ni una sola persona falleciera ni resultara lesionado en las carreteras suecas. Es inaceptable, es un fracaso desde el punto de vista de la estructura social de un país. Por tanto, nosotros desde hace unos años hemos asumido que es inaceptable que desde el punto de vista social, cultural, desde cualquier orden, tengamos un solo fallecido. Pero qué curioso que estamos ahora mismo en los momentos probablemente más críticos después de unos cuantos años de descensos permanentes en nuestra siniestra de las carreteras. Y todo ello viene en relación, porque cuando conducimos un vehículo, nosotros lo que tenemos es un contrato con la sociedad, es un contrato social. Nuestra licencia, nuestro permiso de conducir no es algo que es nuestro y que podemos utilizar de cualquier forma, no. Hay que cambiar la mentalidad. Tenemos un contrato social que nos habilita para conducir en y bajo unas determinadas circunstancias. De ahí que el carné por puntos, en definitiva, signifique que si no cumplimos parte de nuestro contrato, podemos llegar a perder nuestros derechos a conducir un vehículo. Hay que entender que desde una perspectiva social, este es el enfoque razonable que hay que dar. ¿Y cómo juegan aquí los vehículos? Pues juegan de una forma absolutamente fundamental, como ahora veremos. Otro mensaje sí que me gustaría decir, porque veo además aquí gente que está muy relacionada con las autoescuelas. El buen conductor no nace. Nadie nace siendo un buen conductor. Y no me estoy refiriendo, por ejemplo, a Fernando Alonso. Fernando Alonso será un buen conductor de carreras. Pero yo me estoy refiriendo al buen conductor social. Ese conductor no nace. Ese conductor se hace. Y de ahí la importancia que tengamos vehículos que nos permitan evitar los errores. O bien cuando somos inexpertos, cuando somos jóvenes, o bien cuando por cualquier tipo de circunstancia podemos tener un despiste en la carretera. Y eso nos lo permite la tecnología, como ahora vamos a ver. Sí, la tecnología evita accidentes y evita errores dentro del conocido como factor humano. Pero ¿dónde enmarcamos esta presentación? Hay muchos elementos de referencia, pero hay uno que nos parece que es fundamental, que es el documento sobre la década de acción para la seguridad vial que lanzó Naciones Unidas y que marcó en el 2011-2020. Y en uno de sus elementos esenciales, de los cinco puntos esenciales, habla de los vehículos más seguros. Pero no solamente es Naciones Unidas. Nuestra propia Administración, la Dirección General de Tráfico, habla también de vehículos más seguros. Cómo tener vehículos más seguros que nos eviten accidentes y que ahorren víctimas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nosotros lo que nos hemos planteado es, en definitiva, analizar cómo está nuestro parque de vehículos. Y hemos realizado un estudio general sobre todo el parque de vehículos en relación a la seguridad activa y pasiva desde el año 2007 hasta el año 2012, ambos incluidos. Y tenemos, lo primero que nos hemos planteado es definir los segmentos y la representatividad de la muestra. Como podéis observar, hemos distribuido los segmentos, hemos hecho una apertura de segmentos mucho más amplia de la que generalmente se utiliza. Evidentemente, está el segmento A, todos conocemos, el B, C1, C2, D1, y en todos ellos, en la columna derecha, pueden observar o podéis observar el porcentaje de representatividad de la muestra. Quiere esto decir que el análisis que hemos realizado lo hemos realizado en base a lo que podríamos decir la más absoluta seguridad en cuanto a los datos que arroja el informe. Se han utilizado, básicamente, en la mayoría de los segmentos, se han utilizado los vehículos más vendidos y en muchos de ellos, con cinco o seis coches, seis modelos, hemos llegado a muestras de representatividad por encima del 80% y del 90%. Por tanto, estamos hablando de los vehículos más vendidos y con una representatividad muestral de las características que podemos observar. ¿Qué está ocurriendo? Un levísimo mirada en los últimos años. Estamos, como es de sobra conocido por todos, estamos en un proceso, en un periodo de recesión en ventas. En el año 2007 se vendieron 1.600.000 vehículos, en el año 2012 700.000. En el año, afortunadamente, 2013 se ha superado levemente esa cifra. Estamos en esas cifras. Es decir, que se está produciendo una reducción muy importante en las ventas de vehículos. ¿Qué está llevando eso aparejado? Pues está llevando aparejado que el 50% de nuestro parque automotor, que le podemos cifrar en torno a los 30 millones, si quitamos vehículos industriales, si quitamos esa cifra de vehículos que parece que están fuera de circulación y que luego probablemente la representante de la DGT nos hablará de ese tema, estamos hablando de 30 millones de vehículos y el 50% de esos 30 millones de vehículos tiene más de diez años. Lo cual nos lleva a plantearnos la primera hipótesis de partida, que es qué tipo de seguridad activa y pasiva tienen vehículos de más de diez años, diez, once, doce, trece, catorce años. Es decir, con fabricaciones ya muy antiguas en el ámbito de la seguridad activa y pasiva. Las ventas por segmento creo que se ve razonablemente bien. Los colores, bueno, pero en definitiva se ven las tendencias. Hay una tendencia claramente a la baja de todos los segmentos, salvando los segmentos, digamos, más caros o de una categoría superior donde más o menos se mantienen como es el segmento C1 y C2. Pero, claramente, la representación gráfica es muy ilustrativa. Todos los segmentos están cayendo en este periodo de tiempo. Y así está nuestro parque al año 2012. Así está nuestro parque. El segmento A representa el 3%, el B el 25%, el C el 31%. Ahí es donde tenemos el gran, digamos, el grueso de nuestro parque automotor. Con una creciente, ha habido un crecimiento importante de los cuatro por cuatro, que representan el 14%, y los monovolúmenes en torno al 13%. La verdad es que esta gráfica, que la tenemos desde el año 2007, ha variado muy poco. Es decir, que tenemos un parque bastante estable y bastante atomizado, como se puede ver en la gráfica. A partir de aquí necesitábamos observar, ver, conocer qué es lo que llevan nuestros vehículos, cuál es el nivel de seguridad activa y pasiva. Y hemos analizado los sistemas de seguridad activa, el antibloqueo de frenos, el ABS, el control de frenada en curva, el asistente de frenada de aproximación, distribución electrónica de frenada, servofreno de emergencia o AS, control de crucero adaptativo, control de estabilidad antivuelco, control de tracción, control de estabilidad SP y la suspensión inteligente. Todos estos sistemas los hemos analizado y los hemos puesto en relación a nuestro parque automotor. En relación con los sistemas de seguridad pasiva, hemos analizado el airbag de rodilla, el delantero conductor y acompañante, los reposacabezas activos, delanteros y traseros y el Ixofix. Y luego hemos abierto una tercera categoría sobre sistemas de ayuda a la conducción. Así lo hemos denominado. Es una denominación conceptual. Hay quien puede estar de acuerdo, quien no puede estar de acuerdo. Pero nos parecía que sí que son elementos que realmente ayudan y muy mucho a la conducción. La activación automática de luces de emergencia es uno de ellos, el control de crucero, la detección del ángulo muerto y los sistemas de alarma de colisión. Son sistemas que, además, desde el punto de vista de instalación de nuestro parque, son sistemas muy novedosos y que en los próximos años esperemos, y así lo deseamos, que se popularicen enormemente. Esta comparativa nos permite echar un vistazo muy rápido y ya nos empiezan a inquietar algunos de los elementos que aquí aparecen. No sé si me pueden facilitar un pontero láser para poder señalar, pero si no es así, síganme un poco, porque hay dos o tres elementos que sí que me parecen importantes. Vayamos al segmento A, que es el que menos equipamiento tiene. Fíjense que el control de tracción solamente está presente en el 32% de nuestro parque, el servofreno de emergencia en el 78%, pero quiero que fijen la atención en el Ixofix. Ixofix le tiene el 80% de los vehículos. ¿Qué significa esto? Pues que el vehículo que tradicionalmente es el más usado como segundo vehículo familiar, ese que se utiliza para llevar a los niños al colegio, es el que menos tiene instalado Ixofix en nuestro parque. Es una contradicción, es una incongruencia, pero así resulta. El 80% solamente tiene Ixofix. Y es el segmento A, insisto, es el segundo vehículo familiar habitualmente y es el vehículo que se utiliza en muchas oportunidades para llevar a los niños en el colegio. Pero siguiendo en esa línea, y para no desviarles su atención, si siguen a la derecha, observarán cómo en los vehículos familiares, aquí el MPV mediano, observamos que solamente el 93% tienen disponible Ixofix. Estamos hablando de un vehículo familiar, estamos hablando de un vehículo donde normalmente viaja toda la familia y donde si alguien accede y compra ese vehículo es porque necesita plazas, necesita un vehículo grande para transportar a los niños. Ixofix, por si alguien está en este momento de primera hora de la mañana, todavía no ha conectado, ¿qué es Ixofix? El Ixofix es el sistema, es un sistema muy sencillo que llevan los coches en la parte trasera, los asientos traseros, que viene a ser un aro de metal que va instalado y encajado junto con lo que sería el asiento y que nos permite instalar la sillita de los niños con un simple clic, apretando y lleva una especie de abrazaderas que se conectan con el Ixofix. Básicamente, los más expertos que me estéis mirando creo que respondo bien a lo que es el Ixofix. ¿Qué permite el Ixofix? Pues permite sujetar el vehículo de la forma más segura que actualmente tenemos a disposición, aunque hay otros sistemas que ya se están implantando, pero no vamos a entrar todavía en ese tema. Es decir, determinadas incongruencias aparecen en el primer nivel de análisis, es decir, Ixofix no está presente en los dos vehículos que tradicionalmente deben ser los vehículos en los que mayoritariamente deberían estar instalados. Pero vamos a ir repasando, tenemos aquí ahora unas transparencias que vamos a ir pasando porque tienen muchísima información, pero simplemente para ver tendencias. Y en la gráfica yo creo que es bastante representativa. El control de tracción. Bueno, pues el control de tracción vemos que en todos los vehículos la gráfica es ascendente. Bienvenidos a la incorporación de tecnología. Seguimos teniendo un segmento rezagado, que es el segmento A y el segmento B en menor medida. Que, bueno, el A, como ven ustedes, es el color más claro, el color naranja, y el B, que es un color un poco más oscuro. Pero el control de tracción, pues aparece en algunos modelos ya en unos niveles de 90-100%. En la parte de abajo pueden ver los porcentajes en relación con el tipo de vehículo. En el año 2012, pues el segmento A, el más popular, el primer vehículo de muchos jóvenes. El segundo vehículo familiar, pues está presente el control de tracción en el 32% de los modelos y en el B en el 70%. ¿Tenemos margen de recorrido? Pues ustedes mismos pueden juzgar. El servofreno de emergencia, vemos que aquí la tendencia también es, como no podía ser de otra manera, a incrementar la presencia de tecnología, por lo tanto, bienvenido sea. Y aquí, en el segmento A y en el segmento B, estamos prácticamente ya en cifras muy cercanas al 80% y al 100%, con lo cual podríamos decir que hay una implementación muy generalizada. El control de estabilidad OSP. Fíjense las cosas que ocurren en la Unión Europea, por supuesto en España. En España, hace unos dos años, se publicó a buen platillo, a partir del 2011, el ESP ya es obligatorio. Bueno, vamos a ir por partes. No se podrán sacar modelos nuevos, pero la obligatoriedad real es en el 2014. Por tanto, tenemos un periodo de, digamos, de transición en el que habrá un poco de todo en el mercado. Y ahí pueden observarlo, como el ESP en el segmento A y en el segmento B está en el 32% y en el 70% de nuestros modelos. El horizonte temporal, y gracias a una directiva de la Unión Europea, nos dice que en el 2014 ya tendremos ESP en todos los vehículos que se matriculen en la Unión Europea. Bienvenido nuevamente la tecnología. Asistencia de freno a la aproximación, bueno, de esto, en fin, ni hablamos, ¿no? Y el asistente de freno a la aproximación, alguno dirá, hombre, pero si esto es una cosa con sofisticación enorme, esto, en fin, no sé, hay otras cosas más importantes. Desde luego hay cosas más importantes, desde luego, pero luego veremos, a continuación veremos el impacto que esto tiene, por ejemplo, para evitar atropellos en el entorno urbano o evitar colisiones con ciclistas. Ahora, a continuación, lo vamos a ver. Luego, ¿es razonable que en nuestro mercado tengamos un 0% de cuota o de penetración de un sistema tan importante como este? Miren, el otro día presentamos en Madrid el manual de medidas de seguridad vial, manual noruego que hemos traducido y que compartimos con el Instituto Noruego de Transporte. Determinados de estos elementos, juntos, podrían evitar, así, en números redondos y un poco hasta groseros, si se quiere, pero podríamos evitar en el entorno de la Unión Europea 5.000 muertos anuales. ¿Cuánto podemos evitar en España? Pues yo creo que es una reflexión que nos tendríamos que hacer y que se tendría que hacer el mercado y, sobre todo, la sociedad. Y Sofix, pues ya lo tienen nuevamente. Vemos que el segmento A, el segmento B, pues todavía el 80 y el 98%. Sobre todo me preocupa el segmento A, el segmento más popular. La activación automática de luces de emergencia también presenta una línea ascendente año a año, pero fíjense que iniciamos en el 2007 y estamos en el 2012-2013. Y, obviamente, la representación gráfica sí que presenta un ascenso, pero un ascenso, si comparten conmigo, un ascenso lento, un ascenso, digamos, que no es que de un año para otro, en tres años, tengamos disponibles en nuestros vehículos estos sistemas de seguridad, sino que tienen un tiempo muy amplio de instalación y de incorporación. Y eso siempre es muy negativo, desde luego. En los 4x4 pequeños que tienen ustedes ahí, pues la activación automática de luces de emergencia, como se dice ahora, ni están ni se los esperan. ¿Ven ustedes ahí cero? No hay ningún tipo de iniciativa. A ver qué ocurre, como si no se estuvieran vendiendo en España, últimamente, coches 4x4 pequeños. ¿Qué ocurre con la implantación de los principales elementos de seguridad? Pues yo creo que la gráfica es altamente representativa. Ahí lo que queremos ver es cómo funcionan los sistemas de seguridad, ya sean de serie o ya sean opcionales. Clarísimamente, en cuanto empiezan a ser de serie, los opcionales bajan. Y se puede ver en ambas representaciones. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y que yo les traslado a ustedes, y yo no sé si luego habrá turno de preguntas o no, pero creo que sería un tema razonable para que habláramos, es pensar, pero ¿la seguridad tiene que ser de serie o tiene que ser opcional? Es decir, ¿tenemos que ir al concesionario y hacer un ejercicio de conocer primero todos los elementos de seguridad y comprarlos para protegernos? O tendría que ser obligatorio que determinados elementos fueran de serie, porque tampoco son baratos los opcionales. Y todos sabemos lo que representa en algunos vehículos incorporar determinados elementos opcionales. Ahí dejo la pregunta. Vamos a ver ahora todos agrupados, todos los elementos. Este es el resumen de todas las gráficas anteriores que hemos visto. Y estos son los elementos de seguridad activa. Algunos, como pueden ver ustedes, mantienen una preocupante horizontalidad en su establecimiento durante años. Y vemos que la cosa no mejora. Sí es cierto que algunos se han ido evolucionando positivamente, pero todavía quedan muchísimos elementos de seguridad activa que prácticamente no se han movido en los últimos años. Desde el año 2007 prácticamente nuestros vehículos disponibles no presentan estos elementos de seguridad. Lo mismo nos ocurre con los elementos de seguridad pasiva. También podrán ver ustedes que hay determinados elementos que prácticamente no existen o no se les da el valor que tienen y estamos en tasas inferiores al 30%. Podremos entrar a discutir sobre si el reposacabezas delantero activo es necesario o no es necesario o puede ser un elemento que no a lo mejor tiene la misma importancia. En definitiva, yo creo que no es tanto la discusión sobre los elementos, sino si están o no dentro de nuestros vehículos. Y la implantación de los principales elementos de ayuda a la conducción, pues ahí los tienen. Sí que crece la activación automática de luces de emergencia y el control de crucero, pero en cambio la detención del ángulo muerto y los sistemas de alarma de colisión todavía estamos en tasas inferiores al 10% en uno de los casos y sobre todo en gama alta o muy alta de tipo de segmento de vehículo. Bueno, hemos hecho una primera fotografía interna y ahora la siguiente cuestión que nos planteábamos es ¿pero nuestros sistemas de seguridad son iguales dentro de la Unión Europea o hay diferencias? Es decir, ¿esto de comprarte un coche en Alemania o en Inglaterra tiene ventajas o tiene inconvenientes? Bueno, pues afortunadamente lo que sí hemos podido ver es que los tres grandes superventas, ahora vamos a ver el Renault Clio, después veremos el Golf y después veremos el Fort Mondeo, que son los grandes superventas europeos, afortunadamente presentan unas mínimas diferencias de equipamiento. Luego sí que podemos afirmar que dentro de la Unión Europea existe bastante homogeneidad en cuanto a los sistemas que se ofrecen. Si me permiten que les indique, pues ahí verán cómo el ESP en el Clio que se vende en Alemania, me estoy refiriendo al gráfico superior derecha, el Clio que se vende en Alemania, pues sí que saca ventaja en relación al resto de países que se analizan, que son Reino Unido, Francia y España. España es el azul marino más oscuro y ven que a partir del 2011 el Clio en España está creciendo significativamente y se acerca al Clio alemán en cuanto al ESP, pero vemos que otros países como Francia y Reino Unido están por debajo de tasas del 15% en cuanto a la presencia del ESP en el modelo Clio. Isofis, afortunadamente, en casi todos los países en el Renault Clio están equipados de forma muy homogénea y el control de crucero es precisamente el Clio español, es este gráfico que tienen aquí el que destaca entre los países que hemos analizado. La conclusión respecto a este modelo superventas en Europa es que existe una homogeneidad y en el caso español no está penalizado ni muchísimo menos ni en ningún país que se encuentre penalizado. Vamos al Volkswagen Golf y observamos básicamente algunas diferencias que nos llaman la atención. Por ejemplo, en el caso del ESP en Alemania, como han visto ustedes, hay una diferencia bastante importante entre el Clio y el Golf en Alemania, pues nos llama la atención que el ESP ha tenido una incorporación, es el gráfico superior derecho, ha tenido una incorporación un tanto errática, si me permiten la expresión, en tanto en cuanto bajó del 2009 al 2010 y empezó otra vez a subir su implementación en el año 2012. Por ejemplo, en este caso, pues tanto España como Francia como Reino Unido presentan niveles de equipamiento en el Golf muy superiores a los de Alemania. La distribución electrónica de frenada también nos llamó mucho la atención que en el caso alemán el Golf pues fuera menos equipado que en el resto de países, así como en el control de crucero, que parece ser que ha desaparecido como elemento en el año 2012, no sé si lo incorporará o no, y en cambio en el caso español pues ahí está con ese azul más oscuro. En este caso, como ven, hay alguna más diferencia, puede deberse a estrategias comerciales de ventas en diferentes mercados, pero llama la atención, ¿verdad?, que el mismo coche, un coche que se produce básicamente en Europa y que, bueno, tiene una demanda, es el coche más vendido en la Unión Europea, pues que presente estas diferencias que, como digo, se deberá seguramente a estrategias comerciales. Y ahora vamos con el Mondeo, que es el modelo más homogéneo de todos ellos, aunque hay alguna rareza, como pueden observar ustedes en la gráfica primera, en la distribución de electrónica de frenada o el servofrenos de emergencia, que el modelo francés, por ejemplo, pues parece que pierde un elemento o que se distingue del resto. Por lo demás, hay una cierta homogeneidad, un muy buen nivel de equipamiento y, por tanto, como conclusión, compartirlo con ustedes, pues nos parece que estamos en una línea adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que existe bastante homogeneidad en cuanto a los vehículos que se venden en Europa. Ya entramos en una segunda parte de la presentación y creo que el tiempo se me está agotando, pero voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué hemos hecho? Es decir, bueno, pues a continuación lo que hemos evaluado es si realmente los sistemas se utilizan o los sistemas saltan, los sistemas intervienen o no intervienen en el mecanismo del siniestro. Y aquí, gracias a la colaboración que hemos mantenido con Audates, pues hemos podido entrar en una, digamos, en una habitación oscura, porque siempre esta información, pues no es muy accesible y yo voy a compartir con ustedes. Hemos analizado 19.700.000 vehículos y que han tenido 4.600.000 siniestros. El coste total de esos siniestros son 4.000.000. Pero ahora bien, siniestros con elementos de seguridad pasiva afectados han sido 52.000 y fíjense las cifras que estamos manejando. El coste total son 318.000 con un coste medio de más de 6.000 euros. Los elementos que hemos visto han sido el airbag, cinturón de seguridad, incluyendo las centralitas, los soportes y todos los sensores. Estamos hablando, en definitiva, de un elemento clave para la seguridad dentro de los siniestros de automóviles. Ni más ni menos que de 4.600.000 siniestros se han visto afectados 52.000. Y fíjense los costes que esto representa. ¿Qué no nos hubiéramos gastado si no hubiera estos sistemas de seguridad, que son básicos, por otra parte? Pero ¿qué no nos hubiéramos gastado? En lesiones, en daños, en gastos hospitalarios. Ni más ni menos que 318 millones de euros. Luego, la primera conclusión es que los sistemas de seguridad, incluso los básicos, incluso esto que les decía a ustedes, que estamos hablando de airbag, cinturón de seguridad, centralitas, etcétera, están colaborando de forma muy decidida a la reducción de la siniestralidad y a la reducción de los siniestros. Paso muy rápidamente por aquí. Incluso podemos evaluar las provincias en España con más siniestralidad o con un mayor número de coste medio. Porcentaje de siniestros son los que se han visto afectados elementos de seguridad pasiva. Ven ustedes ahí Gran Canaria versus La Coruña, en ambas puntas de la gráfica de arriba. Y abajo tienen los costes medios, siendo el más alto de La Rioja, con 7.400 euros, y el más bajo, Guadalajara, con 4.652 euros. Por categoría de vehículo, también lo podemos ver. Y observarán ustedes cómo los turismos, lógicamente, son los que más afectan al porcentaje de siniestros en los que han sido afectados. Lo ven ustedes aquí arriba, en color azul. Y, en cambio, el importe, es decir, la cuantía, está muy condicionada en los elementos de seguridad pasiva en cuanto a la categoría del vehículo 4x4. Vehículos grandes, bien equipados y que también sufren accidentes importantes. ¿Dónde nos encontramos ahora? Análisis por categoría de vehículos. El importe de los siniestros con elementos de seguridad afectados. Y, como pueden observar ustedes, existe un importante destaca, lo que podríamos denominar los segmentos sport o los segmentos deportivos, para llamarlos de una forma coloquial. Destaca sobremanera. Quiere esto decir que, ojo, con los coches deportivos, porque, desde el punto de vista de siniestralidad y coste medio de los daños, pues, tienen una importantísima repercusión. Y, aquí, en cuanto al porcentaje, pues, también nos movemos entre sport E1 y E2, que son vehículos de alta categoría y muy equipados normalmente. También tenemos el análisis por antigüedad del vehículo y observamos cómo el porcentaje de siniestros en los que han sido afectados elementos de seguridad pasiva por la antigüedad del vehículo. Observamos en la gráfica de arriba que, básicamente, estamos hablando de vehículos de hasta cinco años. Es donde se está produciendo claramente. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues, que el vehículo no lleva, básicamente, no lleva mucho de los elementos de seguridad. Por tanto, desciende de una forma importante. Y el importe medio, es decir, el coste de esa reparación, pues, también se sitúa en torno a los cinco o seis años. A partir de ese momento, el vehículo ni lleva. Además, además de los efectos que tiene el aseguramiento a todo riesgo o no a todo riesgo del vehículo, que también afecta al importe analizado. La última parte tiene mucho que ver, y ya entramos en la última parte, tiene mucho que ver con el mensaje que queremos dar. Miren, este es el glosario de las siglas de los sistemas de seguridad. Ustedes no sé si han intentado saber cuántas hay, pero yo se lo voy a decir. Hay cuatrocientas dos siglas que corresponden a doscientos seis elementos de treinta y siete fabricantes que hacen relación a diecisiete sistemas. O sea, esto es inmanejable, digámoslo claramente. Para el consumidor es inmanejable. Y, por tanto, un mensaje claro. Tenemos que cambiar esto. No es posible que hablemos de cuatrocientas dos siglas. Yo no quiero ni pensar el momento que una persona común que va a comprarse su cochecito, que le va a cambiar y va a un concesionario, y le empiezan a hablar de todo este trabalenguas. ¿Esto es razonable? Pues yo creo que no, sinceramente. Y tenemos que hacer un esfuerzo y ahora lo vamos a ver. Los nuevos sistemas de seguridad que entendemos que debemos ir incorporando, hablando, divulgando, dando a conocer. Control altisueño, aviso de cambio involuntario de carril, preparación para el impacto. Son sistemas que ya están disponibles, son sistemas realmente eficaces y que incluso ya están instalados en muchos de los vehículos de alta gama. Por tanto, no solamente nos conformamos con la seguridad que tienen los vehículos actualmente, sino que demandamos más y demandamos la incorporación de otros sistemas que ya están disponibles, insisto, y sobre todo en vehículos de alta gama. Termino con algunas conclusiones. Para nosotros es absolutamente fundamental trabajar en diferentes líneas. En la línea de seguridad de los vehículos tenemos que conseguir la responsabilidad social de los fabricantes. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo porque los fabricantes mejoren, incorporen más sistemas de seguridad activa y pasiva y que eso tenga un efecto lo más tímido posible en relación con el coste. Tenemos que incentivar la instalación de sistemas de seguridad activa y pasiva. Y, por supuesto, animar la demanda de los compradores para que, de alguna forma, pidan estos sistemas de seguridad. El ritmo de introducción, como hemos visto, es un ritmo lento, pero no podemos permitirnos muchos más lujos en relación con este nivel de equipamiento que pasan años y años y nos movemos en términos del 20-30%. Relacionado con las 400 siglas que les decía, les he puesto una pegatina que ustedes, últimamente, si alguno ha ido a un supermercado y ha ido a ver una lavadora o un frigorífico, habrá visto algo similar a esto. ¿Verdad? Pues esto es muy claro. Usted sabe inmediatamente qué tipo de frigorífico compra, si ahorra energía o no ahorra energía, de qué categoría es y, en definitiva, sabe hasta el ruido que hace. Bueno, pues no sé si la simplificación podría llegar a tanto en el caso de los vehículos, pero sí que es cierto que, agudizando un poco el ingenio, deberíamos favorecer la información del consumidor con un sistema de lectura rápida de qué sistemas de seguridad lleva ese vehículo. En definitiva, pegado eso sobre el parabrisas, nos podría informar y nos podría dar una visión muy clara de qué tipo de vehículo y qué tipo de seguridad tiene. Paso muy rápido porque creo que ya me he pasado, pero sí que me gustaría reclamar, de alguna manera, y lo antes posible, la incorporación de los sistemas Isofix, el ESP con control de tracción, sistema de alerta de colisión con frenado automático, el detector de ángulo muerto y el sistema de aviso de cambio de carril. Me parece que es absolutamente fundamental que todos, entre todos, empujemos y demandemos la instalación masiva de serie de estos sistemas de seguridad. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Miren, en España murieron 40 niños el año pasado como ocupantes del vehículo asegurado, del vehículo. 40 niños. Bueno, en realidad murieron 52, pero 11 eran peatones y uno conductor de un vehículo. 40 niños fallecieron. La gráfica que tienen ustedes detrás significa cómo se instalan los vehículos. Pues, como ven en rojo, las sillitas se instalan mal en muchos vehículos. ¿De acuerdo? Con el sistema Isofix evitaríamos una mala instalación y de esos 40 niños que murieron en España en el 2013, ¿habríamos evitado alguna muerte? Alerta de colisión con frenado automático. ¿Ven ustedes detrás la gráfica del informe de la Dirección General de Tráfico? El año pasado fallecieron en España 232 peatones fallecidos en vías urbanas. 232 en vías urbanas. El total son más de 500. 232 en vías urbanas. ¿Podríamos haber evitado algún fallecido en vía urbana con este sistema? ¿Podríamos haber evitado alguno de los 1.599 heridos graves? Y, concretamente, ¿cuántas personas mayores de 65 años, que es el gran colectivo perjudicado por atropello en zona urbana, podríamos haber evitado su fallecimiento o su lesión con este sistema? Sistemas que son relativamente baratos, sencillos y que ya están instalados en muchos vehículos. Y el último, cambio involuntario de carril. ¿Por qué lo demandamos? Fíjense, 663 fallecidos por salida de la vía. Seguramente no todos se pueden evitar, pero muchos de ellos son debidos a los famosos despistes. Por tanto, ¿podríamos haber evitado algún fallecido con un sistema de cambio involuntario o de aviso de cambio involuntario de carril? Bueno, pues yo creo que esas respuestas son claras y, desde luego, desde nuestro punto de vista, son absolutamente necesarias la incorporación de más elementos, más modernos y, en menos tiempo, más elementos de seguridad activa y pasiva. Termino. Muchísimas gracias. Aplausos.